Si no tienes cuarto, mejor quede ser agotado. Yo tengo el menudo y la mujer me ha liquidao. Dejé de vendernos sueños que usted no ha viajao y dejé de estar empeñando la ropa en todos lados. ¿Por qué tú hablas tanto? ¿Por qué? ¿Por qué criticas tanto? ¿Por qué? Que tú faturas tanto, que tú te buscas tanto y que en discotecas tanto. En discotecas tanto. Tú nunca has visto tanto. ¿Por qué? Tú nunca viajas tanto. ¿Por qué? Tú nunca has cantado tanto, tú nunca viajas tanto. La gente no habla tanto. La gente no habla tanto. Yo no sé qué fue lo que hiciste. Yo no sé cuántos kilos vendiste de Nueva York. ¿Cuánto fue que trajiste? Bájate a la discoteca, entera la prendiste. Yo no sé qué fue lo que hiciste. Yo no sé cuántos kilos vendiste de Nueva York. ¿Cuánto fue que trajiste? Bájate a la discoteca, entera la prendiste. Tú no te cansas, te vendes sueños. Te tarjeteas todos los días por un leño. Te a la cadena, me suelda y un baño. Las cucharas fundí y en el cuello hacen daño. Con Incontact, están haciendo paquetes. De la Rencar, sácate ese corbete. Las mujeres ya no corren, si no ven mal, vete. Por eso en la discoteca te puse un cohete. ¿Por qué tú hablas tanto? ¿Por qué criticas tanto? Que tú facturas tanto, que tú te buscas tanto. Y que en discotecas tanto. Tú nunca has visto tanto. Tú nunca viajas tanto. Tú nunca has cantado tanto, tú nunca viajas tanto. La gente no habla tanto. Yo no sé qué fue lo que hiciste. Yo no sé cuántos kilos vendiste de Nueva York. ¿Cuánto fue que trajiste? Bájate a la discoteca, entera la prendiste. Yo no sé qué fue lo que hiciste. Yo no sé cuántos kilos vendiste de Nueva York. ¿Cuánto fue que trajiste? Bájate a la discoteca, entera la prendiste. Bájale a la falacia, antes de que pase una desgracia. Cuando te ha bollao, quédese en su casa. Esa cadena es un peligro para la infancia. ¿Por qué tú hablas tanto? Porque vos si fuera, llega a la cuenta y te sale pa' afuera. Siempre azul y wiki donde quieres. Cuando viene a ver no tiene ni jugo en la nevera. Si no, ropa falsa, prenda falsa, pinta falsa. Viviendo depósito en la casa. Si te pasa y me amenaza, te aseguro que no va a llegar vivo a tu casa. ¿Por qué te hablas tanto? ¿Por qué? ¿Por qué criticas tanto? ¿Por qué? Que tú facturas tanto, que tú te buscas tanto y que en discotecas tanto. En discotecas tanto. Tú nunca has visto tanto. ¿Por qué? Tú nunca viajas tanto. ¿Por qué? Tú nunca has cantado tanto, tú nunca viajas tanto. La gente no habla tanto. La gente no habla tanto. Yo no sé qué fue lo que hiciste. Yo no sé cuántos kilos vendiste. De Nueva York, cuánto fue que trajiste. Bájate a la discoteca, entera la prendiste. Yo no sé qué fue lo que hiciste. Yo no sé cuántos kilos vendiste. De Nueva York, cuánto fue que trajiste. Bájate a la discoteca, entera la prendiste. Yo, yo soy Repuedi. El chamaquito Fuloya. F1 produce. Yo, no hay que decirte. Mundial, Rammel Flow. Controlando la zona. Dímelo, Fai. DJ Chocla. Eh, eh. Repo en el número uno de Extremo a Extremo Choclaí. Dame esos cinco. Porque así es que luce, ¿verdad? En el urbano. Eso no puede ser, dije, muy... Con mucha finura y muchas cosas. ¿Cómo estás? Estamos muy bien, estamos muy bien. Primeramente agradeciendo profundamente la oportunidad que nos da aquí en el programa. Buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con el... público de Extremo a Extremo. ¿Qué tiempo tienes haciendo música? Bueno, profesionalmente lo que tenemos son alrededor de dos años haciéndolo. Ah, nuevecitos. Sí, no te voy a decir, dije, dije, no, tengo 15, 10 años haciéndolo. Estamos en la música desde chiquito, pero profesionalmente tenemos simplemente dos años. Te veo muy bien, te veo muy bien. ¿Asumes tú ese compromiso, eso que dijo Michael, de adecentar el género a través de sus letras, o tú entiendes que esa es la línea que quieres seguir? ¿Qué te digo? Tú sabes que toda la música es simplemente un personaje, tú sabes. Al final la música lo que es es un entretenimiento, a veces uno dice una letra, pero son cosas que nacen del barrio, tú sabes, y venimos de ahí. ¿Tú escribes también? Yo escribo todas mis canciones. Ah, todas esas que acabamos de escuchar es de tu autoría también. Eso es así. Ah, muy bien, súper. Un artista completo, completo. Estás en las redes sociales, eso es importante hoy, ¿eh? Eso es importante. Activo. Activo. Me pueden seguir como Repo Música en Instagram, Repo Música, arroba Repo Música en Facebook, y mi canal de YouTube también, igual. ¿Con qué seguimos ahora? Lo próximo se llama Más Que Tú. Pone punto final al número uno, al líder de la televisión dominicana, Repo. Hasta mañana. A las mujeres les gustan los tígeres que andan ligados, que en las manos derechas no sepa lo que la izquierda se ha buscado. Es que yo me busco más que tú. Pero de lo mío no doy luz. Es que yo me busco más que tú. Pero de lo mío no doy luz. No doy luz, no doy luz, no doy luz. A las mujeres les gustan los tígeres que andan ligados, que en las manos derechas no sepan lo que la izquierda se ha buscado. A las mujeres les gustan los tígeres que andan ligados, que en las manos derechas no sepan lo que la izquierda se ha buscado. Es que yo me busco más que tú. Yo me busco, me busco, me busco, pero de lo mío no doy luz. No doy luz, no doy luz. Yo me busco, me busco, me busco, me busco. Es que yo me busco más que tú. Más que tú, 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 pero de lo mío no doy luz. No doy luz, no doy luz, no doy luz, no doy luz, no doy luz. Soy demasiado caro, pero no cotizado. Siempre bufé, mi loquito nunca colmado. Se nota por quien está a mi lado, porque tú te comparas. Tú nada para, mírame a mí si quieres ver ropa cara. Tú sueñas con mi botón y yo alto de la Prada. No me hable de prenda, que tú no corrias nada. Me gusta la bebida, trae mi otra shop de tequila. Suéltame que esa mi vida me lo busco fácil y fácil. Y lo explotó en la avenida, Libra me dio del SIDA. Y es que no fui yo, fue el balbu que me dio la actitud de buscarme el azul. Y a ti desde un cuerno. Y es que no fui yo, fue el balbu que me dio la actitud de buscarme el azul. Mientras tanto, usted es un cuerno. Y es que yo me busco más que tú. Yo me busco, me busco, pero de lo mío no doy luz. No doy luz, no doy luz, yo me busco, me busco. Y es que yo me busco más que tú. Más que tú, más que tú, más que tú, más que tú, más que tú. Pero de lo mío no doy luz, no doy luz, no doy luz, no doy luz, no doy luz A las mujeres les gustan los tígeres que andan ligados Que en las manos derechas no sepan lo que la izquierda se ha buscado A las mujeres les gustan los tígeres que andan ligados Que en las manos derechas no sepan lo que la izquierda se ha buscado Que lo que tú sueñas llega por señas, lápiz y cuaderno, repos te enseña Tu 115 lo tengo en prenda, mejor la ranke antes que lo prenda A la mujer no le gusta andar con pelagato, ya usted no corrió hace rato Quédese importado que aquí todo el mundo da tarjetazo y tú bebiendo romo en barrio Yo me busco más que tú, yo me busco, me busco, pero de lo mío no doy luz No doy luz, no doy luz, yo me busco, me busco, me busco Y es que yo me busco más que tú, más que tú, más que tú, más que tú, más que tú Pero de lo mío no doy luz, 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 no doy luz No hay que decirte, yo, Gary produce, el quirófano music, Monkey Swap Yo, dímelo todo